Pero ahora nos acompaña ya en nuestra mesa de conducción la conversista Julia Tevez, Partido Gana Perú, Partido Oficialista. ¿Qué tal, conversista? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todo el grupo. Bueno, para comentar, en primer lugar, el tema de estas nuevas designaciones en carteras importantes, ¿no? Como es la de inclusión social, la de comercio exterior y también de cultura, algo que llamó la atención. Porque finalmente, hace unos días, el primer ministro había dicho que solamente se estaban dando cambios en las carteras, las dos primeras carteras mencionadas. Sí, en primer término quiero expresar que en estos temas es decisión y felicitamos que por primera vez en la historia, por primera vez en la historia, se dé un rango meritocrático, se dé una tranquilidad al país porque se ha elegido a tres mujeres de primer nivel y en el cual se demuestra de que hay paridad en el trabajo y de que son nueve mujeres juntamente con nueve varones en los ministerios correspondientes. Entonces, en la historia, Jorge, debe de quedar claro ahora que este gobierno totalmente democrático viene demostrando la equidad y la paridad que por fin, si nosotros representamos al más del 50% las mujeres en el país, 50.3%, representamos también ahora en el Poder Ejecutivo y eso es grato para nosotros. Pero más allá de las cuotas que tengan que ver con el tema de los géneros está pues la eficiencia y la eficacia de las instituciones o de los ministerios. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, venía ya con algunas denuncias referidas, digamos, al manejo de los elementos entregados, por ejemplo, en el programa Jale Warma. ¿Cuál debería ser la orientación del trabajo en esta nueva etapa, por lo menos en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, según su parecer? De que se haga un trabajo en el cual se ha diseñado como política social en el gobierno, hacer un trabajo limpio, transparente, dentro de política social. Este gobierno ha implementado este ministerio. Las denuncias, las denuncias que hay y hubieron, también se ha pedido a las instituciones correspondientes de que se haga una severa investigación, sobre todo, y que pese la ley con los responsables que hacen la denuncia. Ojo que también hay, tras de esto, algunas manos negras, como son algunos proveedores o ex-proveedores, que podrían estar en este momento desestimando el buen trabajo. Este gobierno ha implementado este ministerio y nosotros tenemos la convicción de hacer un trabajo serio y responsable y cerrar las brechas de exclusión. Queremos cerrar las brechas de exclusión, pero sobre todo, trabajar para la gente que está o ha estado ausente. Estamos hablando de las personas que están en las provincias altas, las personas que están en las profundidades del sur, estamos hablando de las personas más pobres del país, que ahora sí hay más de 53 productos en variedad que llegan, por ejemplo, en productos Cali y Warma. Antes nos llegaban solo dos productos. En la sierra, en la selva, se consumían dos hasta tres productos. Ahora tenemos la satisfacción de decir que el Perú es tan rico en cultura y en alimentación y que disfruten los productos de su región. Y en eso debemos felicitar que productos, por ejemplo, del Cusco, se estén fomentando para su consumo hacia los niños y hacia las personas que merecen consumir estos productos. Y que se cierren estas brechas de exclusión, que esa es la verdadera política, no de hacer un trabajo de asistencia, sino de hacer un trabajo de sincero trabajo promotor para la gente que sí lo necesita. Jorsista, si bien es cierto que usando estos cambios en este tramo, normalmente se hacen a mitad de año, a fin de año, ¿no? Con fiestas patrias, con mensajes y todo lo demás. Entonces, hay algunas voces que estaban pidiendo otras cabezas, poniendo de portafolios complicados como el del Ministerio del Interior. Se habló incluso también del portafolio de defensa. ¿Usted nos podría decir, de repente, como cercana a la bancada de gobierno, si es que se van a producir algunos otros cambios más? ¿O hasta acá nomás queda este asunto del gabinete? Eso es de lo que hay que aclarar, y gracias por la importante pregunta que haces. Hay que evitar la especulación. No hay más cambios ministeriales. Si el presidente, nuestro presidente de todos los peruanos, el presidente Ollanta, ha decidido en este momento dar, antes del 28 de julio, tres nuevas ministras, no queremos más especulaciones. Creo que todo está ahora tranquilo, el mar está tranquilo y sereno. Hay que empezar a trabajar de la misma forma y con la misma actividad que lo hemos estado haciendo desde el primer día. Yo sé que existen en este momento algún protagonismo que quieren ya hacer campaña, pero lo que estamos haciendo es hacer daño al país. Le pregunto porque, por ejemplo, como le comentaba, el primer ministro hace dos días decía que solamente era el tema este, por razones personales, tanto de la señora Tribelli como de José Luis Silva Martín. Finalmente hoy día ha juramentado una ministra más. Entonces, horas antes de todo este comentario que se había desarrollado en torno a la cartera de comercio exterior, el propio ministro de Justicia también decía que todo había sido normal, que se había despachado normal, sin embargo, vinieron los cambios. Por eso viene esta suerte de rumores. Claro, pero quiero dejar en claro ahora que esto está tranquilo. El día de hoy sí, en verdad, se han dado tres cambios ministeriales. Es importante lo que ha implementado nuestro gobierno, Jorge, el tema de la oportunidad. Han tenido su oportunidad los ministros y ahora se ha dado partida a mejorar, pero con excelencia. Está claro y demostrado, por ejemplo, que la ministra de Inclusión Social es una ministra que ha hecho su doctorado en Estados Unidos, ha diseñado planes de inclusión social en el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto hace realmente evidenciar de que hay un espíritu limpio de trabajo y de fortalecer a un país, pero a un país donde se practique la real democracia. Y nuestro gobierno está demostrando de trabajar, dejando de lado los tintes políticos. Estamos trabajando con ministros de primera línea, con ministros que tienen doctorados, maestrías, y eso es lo que debemos de buscar ahora en todos los jóvenes y en todos los que merezcan oportunidad en el país. Da relevancia a nuestro país porque creo que en eso estamos nosotros de la mano los jóvenes y creo que yo felicito darle tranquilidad al país y las mujeres. Nosotros estamos contentas en este momento. Se demuestra por primera vez que hay nueve carteras ministeriales en las mujeres. A nosotros, aparte de género, nos da tranquilidad porque las mujeres hacen un trabajo intachable. En torno al Congreso de la República congresista, cinco exintegrantes de la bancada de Perú han anunciado que se alejan definitivamente del partido de la Chacana. ¿Esto puede de alguna manera afectar la gobernabilidad dentro del Congreso o la promoción de algunas leyes o normas así desde el Ejecutivo en el Parlamento Nacional? ¿O considera que este alejamiento no va, digamos, a disminuir la importancia que pueda tener la alianza entre Perú Posible y Gana Perú en el Parlamento? De ningún modo. Nosotros tenemos en este momento una figura, a Freddy Otaro, a la que lo respaldamos toda la bancada. Y sé que también los congresistas que en este momento tienen algunas dificultades en Perú Posible como bancada... Carmen Montes, ¿qué le parece? ¿Va como segunda vicepresidenta? Sí, si su decisión de bancada permiten refrendarlo y apoyarla. Es un tema como mujer. Ha hecho un trabajo, aparte de ser provinciana, ha estado en estos dos años trabajando cercanamente. Nosotros nos vemos diariamente en el trabajo y lo ha estado haciendo bien, con toda humildad. Por sobre todo, en este momento, lo que tú dices, la gobernabilidad sobre todo. Podemos tener diferencias políticas, pero no podemos perder la institucionalidad. Ahora, queremos darle tranquilidad al país. La imagen del Congreso en este momento no está tan bien. Y queremos que los medios de comunicación, como este importante medio, ayude en recobrar esa imagen. Hay elementos nuevos que son muy, muy buenos, con actitudes muy buenas. Este tema nace de los congresistas, de los medios de comunicación, porque son los congresistas los que finalmente a veces se ven involucrados lamentablemente en una serie de situaciones que el pueblo, o sea, no los pasa por alto, ¿no? Y cuando nosotros invocamos a una tranquilidad, sobre todo a un trabajo de país, es que nos debemos de poner de acuerdo. Y perder una institucionalidad no es grata para nadie. Nosotros debemos darle tranquilidad también y no va a afectar en nada. Si hay un desquebrajamiento en este momento en Perú posible, sé que los congresistas, que son nuestros pares, van a apostar por el país y van a apostar sobre todo por darle gobernabilidad. ¿Y gana Perú va a tener que buscar algunos nuevos aliados dentro del Congreso por la disminución, digamos, de votos dentro del mismo Perú posible, que es un aliado del partido de gobierno? Hemos trabajado siempre con todas las bancadas. Nosotros siempre en momentos claves por el país nos ponemos de acuerdo al margen de lidiar los temas políticos netamente de partido. Nosotros trabajamos para poder finalmente concertar, porque esa es la democracia. Tenemos que concertar, consensuar para ponernos de acuerdo y garantizar una mesa directiva que trabaje por el país. Pensando, como usted lo ha dicho, en el país y no solamente en los intereses partidarios en las bancadas. Sí. Muchas gracias, congresista. Es un gusto conversar con usted.